Emergencia 1 cumple 20 años cuidando de tu salud y la salud de tu familia, siempre ofreciéndote la mejor atención a través de su calificado equipo de profesionales. Crecieron junto a vos y es por eso que festejan sus 20 años con su plan de media cuota. Afiliate ya a través de la línea gratuita del 0800 8336 o a través de la web www.m1.com.uy. Es una emergencia que cuenta con el respaldo de la médica uruguaya.